No tengo mucho que decir, ¿no? Siempre es una buena noticia saber que el Estado de Derecho funciona y todo aquel que tiene cuentas pendientes con la justicia tiene que saber que ese Estado de Derecho que funciona le va a detener y le va a poner a disposición de los tribunales, por lo tanto, perfecto. Es una buena noticia. ¿Uno se acuerda en estos momentos de Jesús, por ejemplo? Digo, de Jesús, cuando ellos encuentran en su hija con Dios y Ternera, ¿se acuerda de Jesús y todos los hijos? Se acuerda de Jesús, se acuerda de Alfredo que nos acaba de dejar, se acuerda de la frustración que nos han generado una y otra vez ETA y quienes dirigían ETA frustrando las esperanzas de la ciudadanía vasca y española cuando creíamos que tenían que haber anunciado su disolución y no lo hacían. Al revés, perpetraban un nuevo atentado, ¿no? Por eso digo que es una buena noticia que alguien que tenga, que tiene cuentas pendientes con la justicia, esté a disposición de los tribunales.